Bienvenidos a HM Madrid Río, tu hospital de barrio, tu hospital de cercanía. Un edificio maravilloso con una luz increíble, diseñado para ser sostenible, con toda la tecnología que se requiere para que podamos cuidar de ti cuando nos necesites. Tenemos dos resonancias magnéticas de alto campo, un tag de 160 cortes, 58 habitaciones individuales, 6 quirófanos, unidad de donación de sangre, una unidad de la mujer con mamógrafo con tomosíntesis y con ecografía de mama. Ya estamos abiertos, estamos aquí para ti, para cuidarte, porque somos tu salud. Gracias.